El caballero de la armadura oxidada Capítulo 4 El castillo del silencio Abandonado a su suerte, el caballero asomó la cabeza por la puerta del castillo. Las rodillas le temblaban ligeramente, por lo que producía un ruido metálico a causa de su armadura. Como no quería parecer una gallina frente a una paloma, en un caso de que Rebeca pudiera verle, reunió fuerzas y entró valientemente, cerrando la puerta a sus espaldas. Por un momento deseó no haber dejado atrás su espada, pero Merlín le había prometido que no tendría que matar dragones, y el caballero confiaba plenamente en el mago. Entró en la enorme antesala del castillo y miró a su alrededor. Solo vio el fuego que ardía en una enorme chimenea de piedra, en uno de los muros y tres alfombras en el suelo. Se sentó en la alfombra más cercana del fuego. El caballero pronto se dio cuenta de dos cosas. Primero, parecía no haber ninguna puerta que le condujera fuera de la habitación hacia otras áreas del castillo. Segundo, había un extraordinario y aterrador silencio. Se sobresaltó al notar que el fuego ni siquiera chasqueaba. El caballero pensaba que su castillo era silencioso. Realmente, en las épocas en que Julieta no le hablaba durante días, pero aquello no era nada comparado con esto. El castillo del silencio hacía honor a su nombre. Pensó. Jamás en su vida se había sentido tan solo. De repente el caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas. Hola, caballero. El caballero se giró y se sorprendió al ver al rey aproximarse desde la esquina lejana de la habitación. —¡Rey! —dijo con la voz entrecortada. —Ni siquiera os había visto. ¿Qué estáis haciendo aquí? —Lo mismo que vos, caballero. Buscando la puerta. El caballero miró a su alrededor otra vez. —No veo ninguna puerta. Uno no puede ver realmente hasta que comprende —dijo el rey. —Cuando comprendáis lo que hay en esta habitación, podréis ver la puerta que conduce a la siguiente. —Definitivamente eso espero, rey —dijo el caballero. —Me sorprende veros aquí. Había oído que estabais en una cruzada. —Esto es lo que dicen siempre que viajo por el sendero de la verdad —explicó el rey. —Mis súbditos lo entienden mejor así. —El caballero parecía perplejo. —Todo el mundo entiende las cruzadas —dijo el rey, pero muy pocos comprenden la verdad. —Sí —asintió el caballero. —Yo mismo no estaría en ese sendero si no tuviera atrapado en esta armadura. —La mayoría de la gente está atrapada en su armadura —declaró el rey. —¿Qué quieres decir? —preguntó el caballero. —Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. —Luego un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. —Nunca pensé que vos estuvierais atrapado. —Rey, sois tan sabio —dijo el caballero. El rey soltó una carcajada. —Soy lo suficientemente sabio como para saber cuándo estoy atrapado, y también para regresar aquí para aprender más de mí mismo. El caballero estaba entusiasmado, pensando que quizás el rey podría mostrarle el camino. —Decidme —dijo el caballero—, su rostro iluminado. —¿Podríamos atravesar el pastillo juntos? —¿Qué tal si pasamos el castillo, no? Atravesémoslo. —Así no sería tan solitario. El rey negó con la cabeza. —Una vez lo intenté. Es verdad que mis compañeras y yo no nos sentíamos solos porque hablábamos constantemente, pero cuando uno habla es imposible ver la puerta de salida de esta habitación. —Quizás podríamos limitarnos a caminar juntos sin hablar —sugirió el caballero. No le apetecía mucho tener que caminar solo por el castillo del silencio. El rey volvió a negar con la cabeza, esta vez con más fuerza. —Yo también lo intenté. Hizo que el vacío fuera menos doloroso, pero tampoco que la puerta de salida apareciera, no la pude ver. El caballero protestó. —¿Pero si no estabais hablando? —Permanecer en silencio es algo más que no hablar —dijo el rey. Descubrí que cuando estaba con alguien mostraba solo mi mejor imagen. No dejaba caer mis barreras, de manera que ni yo ni otra persona podíamos ver lo que yo intentaba esconder. —No lo capto —dijo el caballero. —Lo comprenderéis —replicó el rey. —Cuando hayáis permanecido aquí el tiempo suficiente, uno debe estar solo para poder dejar caer su armadura. El caballero estaba desesperado. —No quiero quedarme aquí solo —exclamó, golpeando el duelo con el pie, y dejándolo caer involuntariamente sobre el pie del rey. El rey gritó de dolor y comenzó a dar saltos. El caballero estaba horrorizado, primero el herrero y ahora el rey. —Perdonad, señor —dijo, disculpándose. El rey acarició su pie con suavidad. —Oh, bueno. —Esa armadura os hace más daño que a vos que a mí. —Bueno, esa armadura te hace más daño a vos que a mí. Luego miró al caballero con expresión sabia. —Comprendo que no queráis quedaros solo en el castillo. Yo tampoco lo deseaba las primeras veces que estuve aquí. Pero ahora me doy cuenta de que lo que uno ha de hacer aquí, lo ha de hacer solo. Pero, dicho esto, se alejó, cogeando al tiempo que decía, —Ahora debo irme. Perplejo, el caballero preguntó, —¿A dónde vais? —La puerta está por aquí. Esa puerta es solo de entrada. La puerta que lleva a la siguiente habitación está en la pared más lejana. —La vi, por fin, cuando vos entrabáis, dijo el rey. —¿Qué quiere decir con que por fin la visteis? —¿No recordaba ahí dónde estaba de las otras veces que estuvisteis aquí? —preguntó el caballero sin comprender por qué el rey continuaba viviendo. —¿Por qué él mantenía yendo al castillo? —¿Por qué él continuaba viniendo? —Uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. —Cada vez que vengo, a medida que voy comprendiendo cada vez más, encuentro nuevas pistas. El rey se despidió con la mano. —Tratáos bien, amigo mío. —Aguardad, por favor. —Les suplicó el caballero. El rey se volvió y miró con compasión. —¿Sí? —El caballero que no podía hacer. —¿Qué tan balearse? —La resolución del rey pidió. —¿Hay algún consejo que me podíais dar antes de iros? —El rey lo pensó un momento y luego respondió. —Este es un nuevo topo de cruzada para vos. —Querido caballero, este es un nuevo tipo de cruzada. —Una que requiere más coraje que todas las otras batallas que habéis conocido antes. —Si lográis reunir la fuerza necesaria y quedaros para hacer lo que tenéis que hacer aquí, será vuestra mayor victoria. Dicho esto, el rey se giró y estirando el brazo como para abrir la puerta, desapareció en la pared dejando perplejo al caballero. El caballero corrió al sitio donde había estado el rey. Esperando que de cerca también podría ver la puerta, al encontrar tan solo lo que parecía ser una pared sólida, comenzó a caminar por toda la habitación. Lo único que el caballero podía ir, él oía era el sonido de su armadura resonando por todo el castillo. Después de un rato se sentía más deprimido que nunca. Para animarse, cantó un par de canciones de batalla. —Estaré contigo para llevarte a una cruzada. —Cariño mío, y donde quiera que deje mi yelmo, esa será mi casa. Las cantó una y otra vez. —Estaré contigo para llevarte a una cruzada. —Cariño mío, y donde quiera que deje mi yelmo, esa será mi casa. —A medida que su voz se fue cansando, la quietud comenzó a ahogar su canto. Envolviéndolo en el silencio más absoluto. Solo entonces pudo el caballero admitir francamente algo que ya sabía. Tenía miedo de estar solo. En ese momento vi una puerta en la parte más lejana de la habitación. Fue hasta ahí, ya la abrió lentamente y entró en otra habitación. Esta otra sala se parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña también estaba vacía de todo sonido. Para pasar el tiempo el caballero comenzó a hablar consigo mismo, decía cualquier cosa que le venía a la mente. Habló de cómo era de pequeño y de qué manera era diferente de los otros niños que conocía mientras que cazaban codornices y jugaban a ponle la cola al burro. Él se quedaba en la casa y leía como aquel entonces los libros eran manuscritos por los monjes. Había muy pocos y muy pronto los hubo leído todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que pasaba delante de él. Cuando no había con quién hablar, hablaba consigo mismo al igual que ahora. Se encontró diciendo que había hablado toda su vida para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente sobre eso hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. Supongo que siempre he tenido miedo de estar solo. Mientras pronunciaba estas palabras, otra puerta se hizo visible. El caballero la abrió y entró en la siguiente habitación. Era más pequeña y aún que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato le vino el pensamiento de que durante toda su vida había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer. Nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. Entonces apareció otra puerta. Llevaba una habitación aún más pequeña que las anteriores. Animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca antes había hecho. Se quedó quieto y escuchó el silencio. Se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nadie ni a nada. el sonido del viento de la lluvia y el sonido del agua El sonido del viento, de la lluvia, del agua que corre por los arroyos habían estado siempre ahí pero en realidad nunca los había oído. Tampoco había oído a Julieta cuando ella intentaba decirle cómo se sentía especialmente cuando estaba triste le hacía recordar que él también estaba triste de hecho una de cuatro razones por la que había decidido dejarse la armadura pues a todo el tiempo era porque así ahogaba la triste voz de Julieta todo lo que tenía que hacer era bajar la víscera y ya no la oía. Julieta debía de haberse sentido muy sola hablando con su hombre envuelto en acero tan sola como él se había sentido en esta lúgubre habitación su propio dolor y su soledad afloraron comenzó a sentir el dolor y la soledad de Julieta también. Durante años había obligado a vivir en un castillo de silencio se puso a llorar El caballero lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de la víscera y empaparon la alfombra que había debajo de él las lágrimas fluyeron hacia la chimenea y apagaron el fuego En realidad toda la habitación había empezado a inundarse y el caballero se hubiera ahogado si no fuera porque en ese preciso instante apareció otra puerta Aunque estaba exhausto por el diluvio se arrastró hacia la puerta la abrió y entró en una habitación que no era mucho mayor que el establo de su caballo Me preguntó por qué las habitaciones son cada vez más pequeñas dijo en voz alta Una voz replicó ¿Por qué os estáis acercando a vos mismo? Sobresaltado el caballero miró alrededor estaba solo ¿O eso había creído? ¿Quién había hablado? ¿Tú has hablado? Dijo la voz como respuesta a su pensamiento La voz parecía venir dentro de sí mismo ¿Era eso posible? Sí es posible respondió la voz Soy tu yo verdadero Pero si yo soy mi yo verdadero protestó el caballero Mírate pronunció la voz con ligera aversión Ahí sentado medio muerto dentro de ese montón de lata con la viscera oxidada y la barba hecha a una sopa Tú eres tu verdadero yo Los dos estamos en problemas Ahora óyeme tú a mí dijo el caballero He vivido todos esos años sin oír ni una sola palabra sobre ti Ahora que oigo lo primero que me dices es que eres mi verdadero yo ¿Por qué no me habías hablado antes? He estado aquí durante años replicó la voz Pero esta es la primera vez que está lo suficientemente silencioso como para oírme El caballero dudó Si tú eres mi verdadero yo entonces por favor dime quién soy yo La voz replicó amablemente No puedes pretender aprender todo de golpe ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Por qué no te vas a dormir? Está bien dijo el caballero Pero antes quiero saber cómo debo llamarte ¿Llamarme? Preguntó la voz perpleja Pero si yo soy tú No puedo llamarte yo Me confunde Yo soy tú Yo soy yo No señor Está bien Llámame Sam ¿Y por qué Sam? ¿Y por qué no? Fue la respuesta Tienes que conocer a Merlin dijo el caballero Empezando a cabecear de cansancio luego se le cerraron los ojos mientras se sumergía en un profundo y dulce sueño Cuando despertó no sabía dónde estaba tan solo era consciente de sí mismo el resto del mundo parecía haberse desvanecido a medida de que fue despertando el caballero se fue dando cuenta de que Ardilla y Rebeca estaban sentadas sobre su pecho ¿Cómo habéis entrado aquí? Preguntó Ardilla rió ¿No estamos ahí? ¿Vos estáis ahí? Arrulló Rebeca El caballero abrió mal los ojos y se sentó Miró a su alrededor sorprendido sin lugar a dudas se encontraba sentado sobre el sendero de la verdad al otro lado del castillo del silencio ¿Cómo salí de allí? preguntó Rebeca respondió de la única manera posible pensando Lo último que recuerdo dijo el caballero es que estaba hablando con aquí se detuvo quería contarles a Rebeca y Ardilla acerca de Sam a Rebeca y a Ardilla sobre Sam pero no era fácil de explicar además podía haberse lo imaginado todo tenía mucho en qué pensar el caballero se rascó la cabeza pero tardó un momento en darse cuenta de que en realidad estaba rascando su propia piel se llevó las dos manos envueltas en acero en la cabeza su yelmo había desaparecido se tocó la cara y la larga barba Ardilla Rebeca gritó ya lo sabemos dijeron en un alegre unísono habéis debido llorar otra vez en el castillo del silencio lo hice replicó el caballero pero como puede haberse oxidado todo un yelmo en una noche los animales rieron con estrépito Rebeca yacía sin aliento dando aletazos contra el suelo al caballero le pareció que estaba fuera de sus pajarillos exigió que le hicieran saber que era tan gracioso Ardilla fue la primera en recuperar el aliento no estuviste y solo una noche en el castillo entonces durante cuánto tiempo y si os dijera que mientras estabas ahí dentro puede haber recogido fácilmente más de cinco mil nueces diría que estáis loca exclamó el caballero pues permaneces tú permanecisteis en el castillo durante mucho tiempo afirmó Rebeca el caballero dejó la mandíbula incrédulo miró al cielo y con una resonante voz dijo Merlín debo hablar con vos como había prometido el mago apareció inmediatamente iba desnudo a excepción de su larga barba y estaba completamente mojado parecía que el caballero le había cogido mientras tomaba un baño lamento la intrusión dijo el caballero pero era una urgencia yo no hay problema solamente espera escondo el pájaro no hay problema dijo Merlín interrumpiéndolo camarón los magos somos molestados a menudo se sacudió el agua de la barba respondiendo a vuestra pregunta he de deciros que es verdad permanecisteis en el castillo del silencio por un largo tiempo Merlín no dejaba de sorprender al caballero como sabíais lo que quería preguntaros como me conozco puedo conoceros somos todos parte el uno del otro el caballero pensó un momento estoy empezando a entender no he podido comprender que el dolor de julieta porque soy parte de ella si respondió Merlín por eso pudiste llorar por ella y vos y por vos mismo fue la primera vez que derramasteis lágrimas por otra persona el caballero le dijo a Merlín que él se sentía orgulloso el mago sonrió infulgente uno no debe sentirse orgulloso por ser humano tiene tan poco sentido como que Rebeca se sintiera orgullosa por poder volar Rebeca nació con alas vos nacisteis con un corazón y ahora lo estáis usando como es natural realmente sabéis cómo desanimar a un mago Merlín no era mi intención ser duro con vos lo estáis haciendo bien de no ser así no hubieras conocido a Sam el caballero se sintió aliviado entonces lo oí realmente no fue solo mi imaginación Merlín soltó una risa ahogada no Sam Sam es real de hecho es un yo más real que el que habéis llamado yo durante todos estos años no estabas viviendo una locura no estás volviéndote loco simplemente estás empezando a oír vuestro yo verdadero por esa razón el tiempo transcurrió sin que os dierais cuenta no lo comprendo dijo el caballero comprenderéis cuando hayáis pasado por el castillo del conocimiento antes de que el caballero pudiera hacer más preguntas Merlín desapareció en el capítulo 5 el castillo del conocimiento